Realmente para ti Angie González, muy buenos días, nos vemos más adelante. Vamos contigo José Plata, ayer nos recordabas algunos pasajes de los debates presidenciales del 94 y 2000. Hoy nos vas a mostrar algo del debate presidencial del 2006, Pepe. Así es, parte de la historia de lo que ocurrió el pasado año 2006, donde en este debate presidencial se realizaron dos. Uno, el pasado 25 de abril del 2006, en donde acudieron la mayoría de los candidatos presidenciales, excepto Andrés Manuel López Obrador, que marcó toda una tendencia en cuanto a las encuestas en su contra. Según lo que podemos recordar en este repaso por la historia de los debates presidenciales, a este debate acudieron Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Madrazo, Roberto Campa, y también no asistió Andrés Manuel López Obrador. Hubo un segundo debate en el cual ocurrió el pasado 7 de junio del 2006, en donde este tuvo una duración de 22 minutos de exposición para cada uno de los candidatos presidenciales. En este segundo debate sí acudieron todos. Recordemos los temas que estaban tocando en este momento, es el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, también el tema del empleo, el lema que sostuvo Felipe Calderón durante toda su campaña presidencial, y también los temas de seguridad pública ya empezaban a sonar fuerte a nivel nacional. Vamos a ver parte de lo que ocurrió durante esta exposición de ideas de este debate presidencial del pasado 2006. ¿Qué fue lo que dijeron la mayor parte de los protagonistas? Aquí está. Siempre los privilegios para los de arriba, en todo. Aquí me podría pasar toda la noche hablando de esto. Nada más voy a mencionar una sola cosa. Los que están arriba no pagan impuestos. El cuñado de Felipe no paga impuestos y obtuvo 2.500 millones de ingresos. No va a ganar con mentiras, señor López Obrador. No va a ganar porque su fracaso en el Distrito Federal en materia de inseguridad, de corrupción, de desempleo, que aquí ni siquiera contestó, los está sufriendo la ciudadanía y no pueden trasladarse a todo el país. Y porque el proyecto que representa es un peligro para México por la amenaza de endeudamiento y de crisis económica. No ha pagado impuestos. Departamentos de casi un millón de dólares cada uno, que compró a través de mecanismos diseñados precisamente para evitar impuestos y para evitar toda responsabilidad. Dicen que a este candidato cada día le salen, como al nopal, más propiedades. Un candidato a la presidencia de la República, a diferencia de usted y a diferencia mía, no paga impuestos. Que recibió ingresos tres meses de su partido por más de 500 mil pesos. Pero resulta que no hizo ninguna declaración. Ojalá tenga manera de explicarnos cómo pretende ser presidente, pero no paga impuestos. Esperemos que así lo haga, licenciado Roberto Madras. Tenemos que observar mejor lo migratorio y recuperar nuestra dignidad y prestigio internacional. En lo migratorio no se trata solamente de ver cómo están los paisanos allá, sino cómo generamos nueve millones de empleos en los próximos seis años para que no se vayan del país. Voy a mostrar los logros de Calderón en materia de energía. Nada. Simplemente nada. Es el candidato de las oportunidades perdidas. En 15 años ha tenido tres oportunidades. Bueno, José Plata, pues ahí dimos un recorrido rápido ayer y hoy de los debates 94-2006. Y el común denominador es que básicamente son los mismos actores políticos desde hace 18 años. Y también que el formato no ha cambiado en gran medida a través de reformas, de brincos y pataleos. No escuchamos a Pepe Plata. Bueno, vamos a recuperarlo. Ya vimos ahí, pues el primer debate se mencionó mucho. El gran ganador fue Diego Fernández de Ceballos. En el segundo debate toda esta polémica generada por el hoy, hoy, hoy de Vicente Fox. Y en este debate, pues la polémica se centró en que Andrés Manuel López Obrador no acudió al primero, después decidió acudir al segundo. Y hay quienes aseguran, dándole mucho peso a los debates, que por eso habría perdido algunos puntos en la votación. Vamos a ver qué pasa el domingo.